¿Qué pasa, hermanito? Solo quería darte la bienvenida a Amsterdam, hermano. Sánchez le puede pegar desde ahí, saca este disparo, ¡cántele conmigo! Bienvenido al club más grande de los Países Bajos y a una de las escuelas más grandes del fútbol mundial. Estoy muy feliz por tu llegada, porque sé lo mucho que has luchado y lo que has pasado para estar acá. Sé cómo te estás sintiendo. Es emocionante, ¿verdad? Este es un nuevo comienzo, hermanos, donde encontrarás un país, una cultura y una afición increíble. Un vestuario lleno de grandes jugadores, pero no dejan de ser grandes seres humanos. Es un club con expectativas muy altas, con una afición muy apasionada por el fútbol, pero al final la recompensa es muy grande. Si luchas por ellos y das lo mejor de ti en cada partido, en cada acción, en cada duelo, te apoyarán en todo momento. Hermano, como tú lo sabes, estaré apoyándote en todo momento, como lo haría cualquier mexicano. Trabajaremos muy duro, muy fuerte para alcanzar los objetivos del club y nuestras metas personales. Te mando un fuerte abrazo a ti y a toda tu hermosa familia, hermano. Con mucho cariño, Edson.